Nos faltan culminar un poquito algunas obras a terminar, como es el playón que ya está terminado y bueno, parte de lo que es el salón de arriba. Vamos a hacer una cena el día 26, sábado 26, para inaugurar el salón de la parte de arriba y lo que es el playón deportivo, que desde ya seguimos agradeciendo al esfuerzo de la municipalidad que ha concretado este proyecto. Sí, y el otro torneo que se viene es única y exclusivamente para las damas. Más, la iniciativa sale del pedido de mi nieta, que estuvo viendo en los últimos partidos a gente de Miremos Juntos y a los chicos del set, y se han entusiasmado de una manera que hasta los chicos quieren jugar. Y bueno, a partir del pedido de mi nieta y de muchas mujeres que están jugando a las bochas, encaramos este torneo. Desde ya te digo que hay 15 mujeres anotadas y van a venir de Zapereira, de San Jerónimo del Sauce, de San Agustín, de Matilde. Tal vez lleguemos a pasar las 20, 25 mujeres jugando a las bochas, nenas de la edad que sea, no hay problema. Pueden jugar con un técnico que les indique desde dentro de la cancha cómo jugar. Agregamos unos metros más a lo que es el reglamento original de lo que es la sudamericana, que las mujeres a partir de los 4 metros pueden rafar, o sea, jugar las bochas desde abajo. Van a poder rafar desde los 7 metros. Es para que se incluyan todas las mujeres y las niñas y la juventud, los que quieran jugar. ¿Cuándo va a dar inicio este torneo? El lunes 21 cerraremos la inscripción y daremos comienzo el miércoles 23. Lo vamos a hacer por zona de 4, para que sea un torneo medio relámpago, en el sentido de que esa noche van a quedar dos eliminadas, una herida, digamos, con una vida sola, porque es doble eliminación, y una con invicta. Va a ser por llave, o sea, desde que empecemos hasta que terminemos, ya va a estar el sorteo hecho, se van a ir entrecruzando. Va a ser algo medio rápido porque a partir de octubre tenemos que empezar con el torneo un juguete para los chicos, que este año, como decía Pipi, como Fabricio decía, tal vez le cambiemos el juguete, porque Cáritas tiene juguete del año pasado, y vamos a ir tal vez por golosinas, o confites, chocolate, pan dulce, lo que sea para la fiesta de Navidad, puesto que Cáritas Parroquial tiene todavía los juguetes del año pasado, han distribuido algunos nomás y les quedó todo, a pedido de ellos vamos a cambiar. Se va a sumar igual la gente porque el tema de colaborar, la gente acá en San Carlos y de la zona siempre está predispuesta a colaborar y a participar y divertirse. Cambiando de tema, otra de las cuestiones que también está para contar es la participación en estos últimos fines de semana, también de otros torneos, que bueno, también han tenido participación de ustedes. Sí, estuvimos con un sub-14, con Santiago Carraro de Zapereira, este chico Brian Romagnoli de Caima, Alejo Pagani de San Agustín, y bueno, Francisco Riquelme Ojeda, que ha dejado de ser campeón provincial en Entre Ríos y haber tenido todos los logros que tuvo para venir a sumarse a esta locura de querer que todos los chicos jueguen las bochas y bueno, se ha desprendido de campeonar para venir a colaborar también junto con su familia para sumarse a este proyecto de inclusión que tenemos. Jugamos dos partidos y perdimos los dos, uno por problemas de puntos, que hubo una diferencia, si no tal vez lo hubiésemos ganado, y el otro porque bueno, nos tocó jugar en canchas sintéticas, chicos que nunca habían jugado a este nivel de bocha y que le toquen una cancha sintética no es fácil, pero lo más lindo fue todo lo que compartimos y la confianza de los padres en entregarnos a sus hijos para que los llevemos a 300 kilómetros de San Carlos a jugar a las bochas y vuelvan con una sonrisa en la cara. Eso fue lo más lindo que nos pasó como integrantes de la Asociación Regional Bocha Centro. ¿Y tienen previsto otras participaciones? Sí, el fin de semana se va a jugar el Provincial Mayores, categoría Caballeros, sería en la localidad de Las Rosas. ¿Y allí va a estar gente de las? Va a venir unos jugadores de la Asociación Regional.